Un atardecer se ve diferente, aunque sea el mismo. Un sabor se siente distinto si hay alguien más. Desde un paseo tranquilo, hasta la adrenalina de animarse. Porque cualquier sensación, cuando es compartida, parece multiplicarse. Experiencias diversas, que parecen volverse una sola. Porque no hay nada más hermoso que estar donde querés estar, con quien querés estar. Y sentir por fin que encontraste tu lugar en el mundo. Porque el destino es encontrarnos.